Amsterdam, un avance estrelló contra un pequeño grupo de fanáticos de la música pop cerca de un festival popular en los Países Bajos, matando a una persona e hiriendo a otras tres antes de huir de la escena el lunes. Un sospechoso se entregó a la policía horas más tarde. Foto, EFE La policía en la provincia de Limbur dijo que el sospechoso en el accidente antes del amanecer cerca de los terrenos del festival Pink Pop fue acusado de homicidio involuntario e intento de homicidio involuntario. El festival terminó el domingo por la noche con la actuación de Bruno Mars. Todavía no estaba claro si había un motivo detrás del accidente, que ocurrió cerca de un campamento, o si fue un accidente de atropello. Foto, EFE La policía dijo que el sospechoso era un residente local que condujo la camioneta blanca desde el accidente a 200 kilómetros al norte de Amsterdam, desde donde llamó a la policía para entregarse a la policía. No revelarían más detalles porque la investigación continuaba, la persona que fue asesinada y los tres heridos también fueron residentes locales. La policía dijo que los sobrevivientes fueron hospitalizados en muy grave estado el lunes por la tarde. Al Pink Pop de tres días, que se celebra en Landgraf, asisten decenas de miles de fanáticos de la música, en esta nota, Países Bajos Festival Pink Pop 1 muerto y tres heridos van atropella fanáticos.